hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno yo creo que ya era hora era hora de hacer el vídeo de avance no he podido bordar mucho la verdad he bordado más bien un poquito porque entre unas cosas y otras niños que están en su ya en su recta final 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 de exámenes casa mi costura creativa y tal la verdad es que no he tenido prácticamente casi que tiempo para bordar porque cuando ya me sentaba por la noche a bordar perdonar pero es que mi vecino anda de obras y escucharéis ahí de fondo que bueno pues eso que está ahí con sus obras y lo que os estaba contando cuando me sentaba ya por la noche a bordar mi marido decía que si no veíamos serie y claro no voy a decir que no por supuestísimo nos poníamos la serie la luz apagada y nada más que duraba poco poco rato porque me quedaba me quedaba dormida me levanto todos los días muy muy temprano así es que me quedaba dormida bueno pero a ver algo he bordado entonces como digo yo siempre como cada cruz que hagamos cuenta pues a ver que algo hay entonces algo tengo también que contaros porque algo he avanzado eso sí el que más avanzado ha sido mi marido que ya lo veréis hacia el final del vídeo bueno mirar el primer avance que os voy a enseñar está en esta bolsita de nueva york que por cierto os digo todo lo que veáis de costura creativa en mis vídeos tanto en mis vídeos como en instagram mi cuenta de instagram se llama igual que el canal se llama los bordados de marina y todo lo que veáis de costura creativa tanto en mis vídeos como en instagram como en cualquier red social podéis consultarme por privado sin ningún problema si os gusta lo que veis si queréis otra cosa si queréis telas es decir si queréis bolsitas de proyectos con otras telas hay muchísimas tengo muchísimas para elegir bueno después de este pequeño inciso vamos a por el segundo y no menos importante porque este sí que es importante y he decidido enseñaros primero el avance primero el avance de este proyecto de nueva york porque este proyecto de nueva york lo estoy haciendo con una amiga una amiga que se llama carmen y deciros que por fin por fin carmen ha abierto un canal de youtube estaba deseando que lo abriera porque si bien si vierais tiene un montón de cosas que enseñarnos tiene muchísimos que hace muchas compritas tiene muchísimos proyectos empezados de hecho ya tenéis el vídeo de proyectos empezados de los que lleva en marcha lo tenéis a su canal su canal se llama bordadora compulsiva por aquí arriba os estoy quedando el nombre del canal de verdad ir 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 al canal porque a mí me encanta a mí me encanta y bueno también pues eso para apoyarla ella ya sabe que que mi apoyo lo tiene al mil por mil y la verdad es que me gusta me gusta mucho como como lo ha enfocado como lo lleva y es que tiene un montón yo voy viendo porque hablando con ella pues voy viendo los los proyectos que tiene y bueno en fin todos los kits todas las cosas y me me encanta la verdad es que me super encanta así es que de verdad pasaros por su canal y bueno ahora ya empezamos con los avances bolsita de nueva york entonces en esta bolsita nueva york que hay pues eso el el kit de nueva york mirar que como siempre os enseño mirar lo tengo organizado así si quieres salir mirar aquí meto siempre los organizadores veis con los subrayadores y tal y mirar y la tijerita y en esta ocasión en la tijerita pues me hice un busca tijeras pues de nueva york y como de nueva york tengo varios varios kits pues me va a servir para todo para todos esos kits y bueno para que vierais más o menos un poquito os enseño os enseño como es os enseño como es lo que os enseño como es lo que os enseño como es lo que os enseño como es la tijerita y bueno pues ya sabéis que hemos quedado ella y yo bueno también a este proyecto también se suma también una suscriptora que es anónima y que también lo está haciendo con nosotras y hemos decidido que bordamos mil cruces al mes entonces yo me he centrado lo que es en esta franja de aquí y estas crucecitas que están por aquí la verdad es que me encantan mirar mirar qué bonito está quedando es que me encanta a ver lo podéis ver ahí veis es que está quedando precioso y yo ya estoy empezando mirar aquí aquí está la parte del aquí que hay como como un reloj porque a ver esta torre se ve así como así a lo lejos de fondo ay qué bonito es que de verdad que mirar que la foto siempre digo ya sé que siempre digo lo mismo y que me repito pero es que sinceramente es que te ponen la foto del proyecto pero una vez que que lo estás bordando es que no me digáis que no queda muchísimo mejor es un kit que de momento se borda súper bien claro que empezado por esta zona de aquí cuando ya vaya para la parte de abajo ya eso ya va a ser otro cantar pero me gusta muchísimo además ya sabéis que yo soy muy de de lety de lucas desde que probé estas marcas es que me encantan y en la tanto en la Lugana como en la Aida que son las dos que he probado se borda muy muy bien y ya sabéis que estos kits son de y si os gusta bueno yo todos todos los kits que veáis en mi canal de lety y de lucas todos están adquiridos en la web de punto de cruz y arte allí podéis encontrarlo tanto los kits como mirar por ejemplo los bastidores NURGE todos los bastidores NURGE que veáis en mi canal o en mis redes sociales también son de allí yo los he adquirido todos allí ya sabéis que es una web que a mí que a mí me súper encanta y que me tiene que me tiene loca no puedo es que no puedo remediarnos me tiene loca además están trayendo unas telas tan bonitas que estoy ahí pendiente de hacer una nueva comprita de bueno pues ya sabéis de telas que yo soy mucho de telas de algún kit también y como no de tijeras sí 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 es que me encanta me encanta punto y arte bueno pues a ver a ver que voy a meter esto aquí voy a ir guardándolo todo porque si no luego se me olvida vale el siguiente el siguiente avance lo tengo en esta carpeta organizadora la verdad que para mí son muy muy prácticas porque encima esta la coges y parece que llevas una una carpeta con papel y documentación y cuando la abres te lleva la sorpresa y bueno a mí a mí me gusta mucho porque bueno pues eso porque lo llevamos todo en la misma en el mismo sitio yo estas carpetas sobre todo sobre todo así las utilizo para para aquí de para los kits que ya viene que viene todo que tenemos que guardar gráficos que tenemos que guardar de todo y aquí en este bolsillo tengo guardado el cubo de vestidor por una razón que ahora os voy a decir y que lo tengo que poner bueno en esta carpeta veis que aquí guardo el gráfico tengo este dimension que es verano total 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 lo empecé el año pasado cuando me fui de vacaciones mi idea era acabarlo antes de irme de vacaciones pero no sé si me va a dar tiempo porque parece que esto se hace en tres tardes y ya os digo que no que este es un petit pero jolines jolines con el petit y bueno pues aquí tengo los hilos con los organizadores y aquí tengo el a ver que lo voy a retirar para poder enseñar y ahora os comento porque tengo quitado el cubrebastidor pero ahora lo pongo con vosotras bueno mirar mirar que preciosidad es que es es que me tiene me tiene de verdad me tiene enamoradita y que avance de aquí bueno pues de aquí avanzado he hecho todo esto que veis por aquí que hay cruces combinadas cruces combinadas y los cruces bordadas con hilos combinados sólidos hay medias cruces os lo voy a acercar la verdad que este a mí los hilos de los kits de dimension me súper encantan ya sabéis que dimension tiene su bueno pues su propia su propia marca de hilos con sus propios colores pero a mí a mí me a mí me gusta muchísimo luego hice punto lineal si hice punto lineal de aquí del toldo de esta esquinita de aquí y seguí con el punto lineal que veis ahí del macetero el macetero y el toldo bueno aquí todavía sigue faltando punto lineal falta punto lineal de todas porque aquí se ven las sillas pero falta el punto lineal de las mesas falta punto lineal de empedrado es que de verdad que parece que parece que no pero es que nos podéis hacer una idea también os digo para mí y para mi gusto merece muy muy mucho la pena no me digáis pues tiene un colorido y yo que lo estoy viendo aquí a través de la cámara es que me parece una pasada qué bonito es este está bordado en una AIDA 18 no le he cambiado la tela porque prácticamente es cobertura completa tengo otros dimension que no es cobertura completa y evidentemente probablemente le cambié la le cambio la tela ya sabéis que yo soy así que yo cambio la tela me da igual que sean aquí de aliexpress que sean aquí de donde sean y este petit que lo tengo hace ya tiempo pues varios años este petit que lo tengo hace varios años donde lo compré Marina lo compré en Amazon que por cierto también os digo en Amazon en Amazon podéis encontrar muchísimos kits de de esta marca pero he notado también una subida de precios espectacular porque a ver yo no exagero este lo compré me parece que no llegó a 10 euros y ahora está no sé si lo he visto yo por 18 puede ser yo sé que he comprado hace ya un montón de tiempo pues hace hay algunos que antes de abrir el canal que los compré hasta por 8 euros de petit y están ahora por ese precio por 17 18 15 14 como muy muy barato los petit ya no te cuento los otros no sé aquí es que está está subiendo todo de precio que es un primor y porque no le tengo puesto el cubre bastidor pues no le tengo puesto el cubre bastidor porque como empecé a hacer el punto lineal que está por aquí el de la el del macetero y todo eso pues me me tapaba un pelín entonces eh digo bueno pues lo quito lo guardo en la en la carpeta y luego lo pongo que pasó que lo guardé todo y y no lo puse pero lo voy a poner con vosotras para que veáis que bien marcha a mí los cubre bastidores me gustan muchísimo porque del roce de las manos y de todo eso salvaguardamos mucho la la tela y y el bordado claro porque yo por ejemplo aquí aquí todavía porque yo no he movido el bastidor pero cuando lo mueva para acá pues irá parte del bordado y en lugar de estar eh pues eso eh hay veces que que lo bordo con el pie con el lowery pero otras veces que me lo he llevado bueno pues lo bordo así y hombre pues salvaguardas muy mucho lo que es el bordado bueno pues este es eh otro avance que voy a guardar aquí en su carpetita mirar este me encanta también este busca tijeras también lo he hecho yo vale a ver estas carpetas las hay de varios las tenéis de varios tamaños las tenéis para este es un NURGE 2 que también coge muy bien el de pinza para NURGE 3 y para NURGE 4 vale bueno y otro avance y último ah no 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 hay otro hay otro bueno pues lo tengo en esta de las camionetas de las calabazas a mí me encantan las camionetas así este estilo este estilo así americano eh este es a ver os digo os digo esperaros que voy a buscar la foto mirad yo yo a este proyecto eh le llamo la silla de otoño porque es que mmm ya veis lo define súper bien el gorro de la bruja en otoño halloween las calabazas las hojas que se caen a mí me encantan y este es un gráfico de Ana Petunova que compré directamente a la a la diseñadora la diseñadora en un principio me lo mandó en pdf y bueno pues yo ese pdf lo metí en el pattern keeper pero el pattern keeper se come un trozo del del gráfico no lo lee bien entonces nada pues empecé a bordarlo con papel como hice las fotocopias para el punto lineal porque el pattern keeper no es el punto lineal pues cogí y empecé pues con papel como siempre pero hace poco sin yo decirle nada me envió en formato saga así es que súper bien porque lo estoy haciendo con la aplicación saga y y claro se nota se nota el avance porque aquí parece que no pero hay aquí un poquito de lío entre medias cruces cruces completas hilos combinados y demás y demás y bueno parte no todos parte de los hilos lo tengo aquí esta carpetita que me hice a juego para guardar los huesitos de los hilos ya embobinados y como os digo aquí tengo una una parte de de los hilos que que se necesita para bordar este proyecto y esto es que todavía tengo que envolvinarlos que no me ha dado tiempo y estas carpetitas cierran herméticamente veis bueno hice a juego también lo de los bastidores las tijeritas pues bueno como yo tengo soy de proyectos de otoño y tengo en mente proyectos de otoño pues como no un busca tijeras de otoño y vamos al avance esto lo voy a retirar y mirar 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 qué bonito es bueno como veis hice el cubrebastidor bastidor de NURGE esta es una tela Lugana 28 comprada en punto de cruciarte pero no me acuerdo no me acuerdo el color de la tela el número del color la verdad es como un color es una Britney 28 no me acuerdo es así entre verdoso y gris la verdad es que me parece que es preciosa y bueno pues mirar avance creo recordar que avance por aquí he acabado ya todo el gorro de la bruja he hecho todas estas medias cruces mirar el cascabel de la bruja y bueno pues he empezado ya con la silla mirar veis así así os lo pongo ahí veis aquí está veis la esquinita de la silla que es esta y ya va bajando para abajo voy a tirar hacia allá y bueno pues bajaré bajaré para abajo todo lo que me dé para poder hacer en el en la superficie que tengo de así colocado lo lo haré y lo que pasa bueno que así tampoco no dice mucho porque claro ya sabéis que estos gráficos de de las rusas de las rusas y las ucranianas lo que le define muy mucho a estos proyectos es el punto lineal mirar veis todo el punto lineal que lleva ese gorro entonces claro visto así no dice la verdad que no dice mucho pero creo que va a quedar precioso eso sí me encantan como quedan las cruces en la Lugana yo ahora estoy muy muy Lugana me encanta me encanta más la la aguja resbala o que parece que es que se desliza sola me encanta me encanta bordar el Lugana la verdad me gusta mucho muchísimo y a ver vamos a por el eh último de mis avances porque todavía quedan los avances de mi marido y el último de mis avances bueno pues está en esta carpeta me encanta me encanta esta tela con estos motivos de Alicia me encanta lo que todo lo relacionado con Alicia me gusta muchísimo y la verdad que esta carpeta así estilo vintage bueno me tiene me tiene enamorada y bueno pues en esta tengo aquí están los organizadores de los hilos que los tengo aquí mirad veis en estos organizadores yo soy muy de estos organizadores a mí me gusta mucho yo hace muchísimos años que que los descubrí y yo lo que hago bueno pues los envuelvo así los hilos para que no los peino así un poquito mirad así y ya no se me enredan esto esto como es un gráfico que estoy haciendo en el Pater Keeper pues no necesito su rayador y también tengo en la bolsita mirad que busca tijeras tan bonito de Alicia una muñequita me encanta a mí me encanta y bueno el busca tijeras pues lo hice inspirándome pues eso en la Alicia el vestido de Alicia el gato Chessy y la dama de corazones y estas tijeras que son una auténtica maravilla son espectacular bueno todas las tijeras que os he enseñado son de la misma marca que son de la marca Premax y todas las tijeras que tengo de la marca Premax todas son adquiridas una esta es de colaboración pero el resto las he las he ido yo comprando poco a poco porque me encantan como cortan y el otro día me hice la carpetita de de guardar los huesitos a juego porque tenía los las madejas de los hilos rodando en la bolsa de de los organizadores y yo es que eso no lo soporto así es que me hice veis como la de la como la de la silla como la de la silla azul aquí es también para meter veis a ver si lo ves mirar para meter huecos son 48 huecos lo que pasa es que como no tengo tantos colores pues estos de momento supongo que tendré que buscar alguno más y el cierre es el mismo y os voy a enseñar de qué de qué proyecto se trata que es el gato de alicia me parece súper súper original con esta sonrisa tan irónica me parece muy muy original este proyecto y bueno mirar mi avance ha sido acabar de rellenar toda la seta también rellene por aquí y parece que no os lo voy a acercar pero es que que por cierto con este hice con este proyecto hice el borda conmigo así es que aquí está el avance del borda conmigo y un poquito más que cogí otra tarde y lo que os decía que parece que no que esos verdes bueno pues parece que hay tres colores y nada de eso aquí hay varios colores de verdes y unos sólidos y otros combinados luego hice parte esto también lo rellene que es parte del cielo y ya continúe por aquí que es la parte del del lazo del gorro y bueno pues no sé ya veré a ver como como continúo porque como tengo que yo no voy a mover la tela hasta que hasta que rellené toda la superficie pues no sé si tiraré por aquí tiraré hacia abajo bueno ya ya lo iréis viendo en en los avances y bueno pues este esta es una aida 16 de las marcas bygar también comprada en punto de cruz y arte y los hilos aquí hay una una mezcla considerable porque de marcas porque aquí hay los cxc hay los dmc hay los una marca que se llama airo hay un hay hilos hay aquí no está no me acuerdo otra marca de los chinos y luego está los hilos de aquellos que vinieron que no nos gustaban por lo menos a mí que no me gustaban nada porque no iban a quedar bien pero cogí y los hilos sí que son buenos de hecho aquí tenéis el resultado y bueno pues los clasifique por colores y y son los que estoy utilizando así es que yo creo que el resultado es muy muy bueno y bueno vamos con los avances de mi marido y bueno ya sabéis que mi marido lleva en marcha dos mirad esta es la primera bolsa de las primeras no la primera de las primeras bolsas que que yo que yo hice veis y este es el que os voy a enseñar primero ya sabéis que lleva dos en marcha lleva este que es de la casa luca que lo recibí de una colaboración con punto de cruz y arte y bueno siempre os digo lo mismo es que yo a mí esta carita de este gato me me tiene loca ahí no lo voy a guardar para que veáis cómo cómo va y mirad bueno lo tienen este en este bastidor nurge de la misma tienda y mirad qué cosa tan bonita qué definición mirad veis lo que os digo que es que queda más bonito bordado que en la fotografía ahí es que me encanta y que ha avanzado yo creo que ha avanzado todo esto de por aquí este no lo ha no lo ha cogido tanto lo está cogiendo ahora últimamente pero él va por como por por temporadas este lo ha cogido pero no tanto como os he dicho antes así es que ha bordado todo ese fondo acabó también toda esta zona de por aquí hizo el punto lineal del de ese capullito que está saliendo por ahí y ya por aquí esto es cruz completa esta línea de por aquí que es esta línea de aquí de la ventana a ver qué os da el reflejo de ahí y bueno oye pues lleva un buen trocito porque a ver lleva esto esta flor esta y vaya por aquí por la ventana uu pues lleva bastante eh sí 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 lleva bastante tengo unas ganas de que llegue el gatito y bueno mirad qué bonito este es una aida 16 qué bonito queda mirad que yo no soy de flores pero es que no precioso me encanta me encanta más él cada vez que eso me va enseñando me dice Marina cómo cómo va y tal digo va precioso precioso ahora ha decidido que el punto lineal lo va a dejar todo para el final verás mira que yo le digo ves haciéndolo poco a poco porque si no luego te vas a agobiar dice que no que no casi la agobia más que si va haciéndolo poco a poco que se agobia más con el punto lineal digo bueno pues eso ya eres tú el siguiente está en esta bolsa y es un kit ruso que me provoca mucha mucha intriga de cómo va a quedar porque a ver aquí la foto este este barco se ve espectacular además con aquí la franja que une el cielo con el con el mar con la luminosidad de la luna me parece espectacular entonces bueno ya os digo me causa mucha curiosidad cómo quedará el barco y en fin porque bueno el fondo y bueno pues ha seguido él ha seguido bordando por lo que estoy viendo aquí ha seguido bordando fondo mirad o lo pongo aquí así a ver veis ha seguido bordando ya ha acabado de rellenar toda esta zona de aquí supongo que esta zona de aquí será la franja la franja esta digo yo digo yo no sé y bueno pues ha continuado todo por aquí y como se como podéis ver está como que delineando el barco porque esta zona de aquí yo creo que es esta pequeña velita que hay ahí arriba y yo creo que sí que lo que está es delineando el barco así es que casi que ha hecho el fondo todo el fondo de la parte izquierda bueno le quedan por aquí abajo a ver que no lo veis ahí por aquí abajo le quedan unas cuantas de cruces pero por lo que estoy viendo está haciendo eso porque luego ha tirado por aquí no sé bueno es su proyecto yo lo enseño os explico más o menos un poquito por como va y y bueno a ver que tal queda luego una vez que esté bordado el barco no sé me causa eso me causa muchísima muchísima curiosidad de de cómo de cómo puede quedar y bueno pues así lleva su 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 proyecto y bueno pues hasta aquí llega nuestro vídeo de avance ya sé que ha sido un vídeo un vídeo cortito pero bueno me apetecía muchísimo compartir con con vosotras bueno pues todo lo que lo que hemos bordado a lo largo del mes de mayo no ha sido mucho por lo que os he dicho antes además en mayo aquí en cánceres hemos tenido también las ferias hemos tenido woman hemos tenido la hemos tenido aquí a la virgen en fin que que os voy a contar así es que bueno pues entre unas cosas y otras la verdad es que que no hemos bordado mucho pero bueno lo poquito que hemos bordado ya sabéis que me hace muchísima ilusión compartirlo con con todas vosotras que bueno pues que lo veáis porque sí que es verdad que que los avances y los vídeos de compras y comienzo de labor y final de labor bueno que todos los vídeos todos los vídeos relacionados con el punto de cruz me encantan así es que y yo creo que bueno pues yo también pienso que si a mí me gustan pues quizás a vosotras también así es que nada ya sí que sí que me despido espero que aunque haya sido un ratito cortito hayáis estado entretenidas que os haya gustado todo lo que os he ido explicando todo lo que os he ido enseñando que espero veros en mi próximo vídeo si os ha gustado darle un dedito para arriba que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós